Oye, y si lo toque seamos Y Paua le pasa, se suene magic maga, ven ya en cana ¿Qué? Estoy basado Olvídalo, no, Doc, se haremos al Ed Jake Está bien, fui un chado y no ofusqué Mejor disfracemos lo de conejito, jejeje Y traemos un destornillador Y que se lo meta ¿Qué? Jaiba No viejo furros, no En fin, vete a la mierda No viejo furros, no, no, no